La presencia de arsénico en el agua, destinada al consumo humano, es una problemática que va en aumento. Va desde las enfermedades de la piel, de la decoloración, urticaria, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, cáncer en el cuerpo, o ya si estamos muy expuestos y hemos consumido bastante arsénico, inclusive la muerte. Preocupados por este problema, estudiantes de química industrial de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán trabajan con un método electroquímico para separar este metaloide del agua. Es la combinación de dos procesos híbridos, en este caso la electrodiálisis y el intercambio iónico. La combinación de esas dos tecnologías nos da la tecnología de electrodeionización. Este método tiene la ventaja de no necesitar reactivos químicos. Lo único que se va a necesitar es corriente eléctrica para llevar a cabo esa separación de iones. Al aplicarse potencia eléctrica, el agua corre de un compartimento a otro, pasando por la celda que separa los iones de arsénico. No solamente se va a separar o va a atraer a los iones del arsénico, sino también puede atraer otros tipos de iones, como calcio, magnesio, cloruro, sulfatos, nitratos. Para hacer agua potable tiene que tener ciertos iones. Se tendrían que agregar, una vez quitando el arsénico, esas sales. La presencia de arsénico en agua de consumo humano se ha incrementado por la sobreexplotación de los acuíferos. Cada vez tenemos que irnos a aguas más profundas en los pozos. Entonces, al irnos a aguas más profundas, la calidad del agua va cambiando. No es lo mismo la calidad del agua que tomaban nuestros abuelitos hace 40, 50 años que ahorita, hoy en día. Ya lograron extraer arsénico de soluciones sintéticas. Lo que sigue es hacer pruebas con muestras de agua de la presa Simapán, en Hidalgo, y vencer los retos para realizar este método a mayor escala. Contribuir con un granito de arena, con un método para purificar o para separar un contaminante, pues eso ha motivado mucho esta línea de investigación que llevo a cabo aquí en la FESCUAUTITLAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!